Por la ayuda que nos das, ya te ganaste al país, Presidente Andrés Manuel, y la gente es feliz. Come y surte el botiquín, con esos cuatro mil pesotes, que ni sus hijos les daban, en pedazos de virotes. Presidente Andrés Manuel, Presidente de la Historia, cuanta gente te queremos, los que tenemos memoria, y sabemos que tú, pensaste en los viejitos, esos seres tan queridos, que no dejaste solitos. Si yo tuviera el poder, te dejaría para siempre, que gobernaras mi patria, porque eres muy consciente. Presidente Andrés Manuel, Presidente de la Historia, cuanta gente te queremos, los que tenemos memoria, y sabemos que tú, pensaste en los viejitos, esos seres tan queridos, que no dejaste solitos. Presidente Andrés Manuel, si yo tuviera el poder, te dejaría para siempre, que gobernaras mi patria, porque eres muy consciente. Presidente Andrés Manuel. Presidente Andrés Manuel.